¡Hey! ¿Qué pasa mi pola? Aquí estamos con otra partida de Plantas Contra Zombies 2 y bueno, continuamos con el vicio. Madre mía, vicio que llevo yo con el Garden Warfare que lo pilló mi hermano y está grabándolo por ahí y menudo vicio, joder con los plantas contra zombies. Pues bueno, decía que llevo unos días sin jugar, ¿vale? Entonces, aunque hayáis visto vídeo ayer seguramente porque tenía alguno guardado, ¿vale? Llevo días sin haber podido jugar así que vamos de vuelta con Vuelta Casete de Neon, nunca mejor dicho. Y nada, vamos allá, ¿no? Lo primero... A ver, 1, 2, 3, 4... Debería ser posible, ¿vale? Si no me va muy mal. Conseguir el Tomillo Tiempillo. Ok, es el que los lleva al inicio. Guay. También decir que, bueno, para que los que estáis viendo actualmente lo sepáis, dejo de hacer las piñatas, los eventos piñatas a diario, ¿vale? Como vídeos aparte. Lo voy a incluir de nuevo en los vídeos que grabe como extra, ¿vale? ¿Os parece bien, gente? Entonces, nada, ¡vamos allá! Comencemos. Día 6 de Vuelta Casete de Neon. What? Eh, eh, eh. Esa rubia es nueva. No recuerdo esa rubia. Y bueno, acabamos de conseguir... Ya veo que me regalan las plantas, ok. Que me centre, ¿vale? Acabamos de conseguir a este, que era el lapio. Que está muy bueno, ¿vale? Ok. Vale. De momento, espero, ¿vale? Porque no sé qué va a suceder. Ok, de estos ya podemos poner, ¿no? Digo yo, los pondré por el principio y ya está. Debería ser suficiente para cargarse a este, tranquilamente. ¡Uuuh! Uno con Kono. Vale, voy a ponerle uno de apio por aquí. ¿Y qué? Necesito que me pueda defender el de soplido, ¿no? Hostia, es que si me pongo demasiado atrás, gente. Uff, no sé. Vamos a ponerlo para así. No estoy seguro de lo que estoy haciendo, ¿vale? Pero para cargarme ese necesito por lo menos esto, yo creo. Venga, venga, venga. Eh, bien. ¡Uff! Y mirad lo que viene por ahí abajo. Chachi. Chachi, vamos a plantar este. El de soplido. A ese no le puedes pegar patatas, ¿eh? Vale, bien, bien. Vale, y este aquí para qué. ¡Guay! Ok, de momento bien. Bueno, eso ya no tan bien, gente. Vamos a plantar uno aquí. Ese va a ser un problema. Me va a violar. Pero bueno, da igual, me las van devolviendo, así que es lo que hay. Es más, vamos a hacer un poquito así, ¿no? Para que vayan atacando mientras se comen a la primera. Ningún problema. Bueno, allá que viene. La rubia. ¡Eh, rubia! Van patines. ¿Y qué le pasa a los de atrás? ¿Qué me estás contando? ¿Vienen chetaos o qué? ¿O con la música? Y bueno, voy a ir poniendo algún apio por aquí también. Me aseguro así. Ahí hay que empezar. A ver. ¡Adiós, rubia! Bueno, de momento la rubia no ha sido mucho problema. A ver, que se me han comido. Ahí estamos, dale, apio. Es que qué bueno, llega al rango mientras se comen la anterior, ¿vale? Vale, no va a haber problema así. ¡Genial! Bueno, ahora empiezo a lo malo. A ver si no lo podemos cargar. ¡Oh, qué buena! Vale, pues así sin problema. ¡Joder, gente! ¡Va genial! ¡Y me queda dibujo! ¡Venga, rubia! ¡Vamos allá! ¡Morenita, muchachita! Vamos a darle más duro. Total, nos sobran las plantas, ¿vale? ¿Pero qué hace? ¿Será que los atrae, no? Porque como es la rubia van todos los loquitos ahí. No sé, gente. ¡Dios! ¡Uf! Eso duele. Más rubias. No sé lo que hace. Aparte de eso, ¿Jugás a ti inmune? No, inmune. Sería tontería. ¡Toma! Joyita, sí. Y un vuelco. Venga. Aunque te muerdan. Bien, ahí. Muy bien. Y aguanta. Joder, aguanta un montón también, ¿eh? Y tiene la posibilidad de congelarlo o algo. Suficiente, creo. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Qué? ¿No me dan nutrientes ni nada? Empezamos lentos, ¿eh? Eso sí, joder. ¡Qué lentillo! 5 minutos ya por el primer mapa. ¡Hombre de pedorro! A ver, que se me han comido las dos que tenía de defensas. Vamos a ponerlo por aquí para que empiece a soplar, ¿no? Bueno, venga. Vamos a ponerla ahí. Tengo que hacer dibujo, gente. Es un clásico, ¿vale? Es una obligación mía. Bueno, no hay problema por ahí. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se me han comido directamente? A ver, a ver. Hay que darle un poquito de amor a este. Chachi. Fuera. Quiero mantener mi dibujo, gente. Pase lo que pase. Vamos. Ok. Bien. Día 6 conseguido y sin mucho problema. Ya os digo, me habéis dicho que cuando me salga no sé qué zombie. Punker. Me parece que me dijisteis Punker, ¿vale? Use magnetoseta que le arranca la cabeza del tirón. Eso no va a ser muy útil, seguro. Suena muy útil, ¿vale? Bueno, vamos a ir al siguiente nivel porque no hay nada hasta... No, gracias. Joder, la mansión del Diffen Loco en Garden Warfare, ¿vale? La hace mansión que tiene el cabrón. Ah, mira. Joder. Mierda. La tengo con... Ah, potenciada, gente. Fuck you. No será este. No, pero tiene que ser otro, ¿no? Bueno, probaremos ahora. Igual es este al que le calo por todos los piercing que lleva de descuartita, gente. No me había caído, ¿vale? Bueno, necesitamos generar soles, por supuesto. Vamos a pillar esto. Son buenos los pinchos, ¿no? Contra esos. La patinadora no se quedará con los pinchos. Igual me los rompe, ¿o qué? Vamos con lo normaliz... No, a ver. Me ha gustado eso que... Cómo ha funcionado antes, ¿vale? Vamos con las de... ¿Dónde están? ¿Estoy yo muy mal o no los he visto? Hola, hola. ¿Por qué no tengo? Ah, que ya lo tengo. Yo no veo el apio. Ok. Nos llevamos esta. Y no sé, ralentizar por... Sí, yo creo que así vamos bien, ¿vale? Sí, para ralentizarlo sí que el apio haga su trabajo. Vamos a probar así. Es por cambiar un poquito, ¿vale? Y no está yendo siempre con agua y lava y tal. Pero, madre mía, lo llevo con potenciador. Eso va a ser interesante. Ok, como es gratis... Vamos a ralentizarlo. Lo bueno es que el apio 50... Claro, no me había fijado en el precio. Ya no lo recordaba. Es baratísimo para lo bueno que es, gente. ¿No? Es muy buena. Es más, vamos a empezar a ponerlos ya. ¡Guau! 50. Vamos a probar. What the fuck? What the fuck, people? ¿Qué ha sido eso? Vamos a ralentizarlos. ¿Habéis visto eso? Eso no es legal, gente. Oh, mierda. Es que me están... Me están dando merengue, ¿vale? No, esto ha sido muy erróneo por mi parte. Dale, dale, dale. Ah, toma por culo. No. No, 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 no. Ah, ¿cómo se me ha ido la pinza? Qué mal lo he hecho, gente. Dios. No, no, no. Fatal. Fatal. Es más, eh... Uf, quiero... Quiero más rápido, ¿vale? Seguro más rápidos. Vamos con... En vez de esta, vamos con esta. A por ellos. Let's go. Pero, ¡guadre mía! Ahora no tengo el potenciador. Bueno, es lo que hay. Pero no sabía que iba a funcionar así de bien. Siendo que van a ser los problemáticos, no estaría de más poner una por aquí, por el centro, ¿no? Para que se los vaya trincando. Buenamente. Vamos a esperar. Bueno, lo podemos hacer realmente. Seguimos con el farming. No creo que vaya a necesitar mucho farming, ¿vale? Así que igual pongo ya una segunda línea de estos. Ok. Tranquilamente. Vamos a poner uno aquí en el centro. Quieto, para abajo. Agáchate por aquí. Y vale. Vamos a poner esto aquí. No tengo nada para hacer así directamente. Yo tengo que tener cuidado. Vale. Así os puedo garantizar. Vamos, vamos, vamos. Venga. Bien ahí, bien. Para que no se me lo cargue, ¿vale? Bien. Venga. Vamos. ¡Bum! Mierda, que no tengo nada ahí abajo. Fuck my life. Venga. Va a usar más a los sapios que otra cosa. Venga, bien. Bien, 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 bien. Va a esperar. Ok. Vamos a seguir poniendo de estos. Vamos a poner unos pinchos por aquí para hacer más daño en cuanto se acerquen. Yo creo que esa va a ser la defensa, ¿vale? Esa la dejo ahí de momento, pero yo creo que eso es lo que voy a hacer. Ok. Tengo ahí un apio, no estoy seguro. No tengo nada aquí. Vamos. Vamos, todo bien. Todo bien de momento. Ok. Funciona bien, funciona bien lo que esperaba. Están los sapios, aunque se los coman, son baratísimos, ¿vale? Ok. Bueno, es que este no lo tengo protegido, pero bueno. Y aparte, bueno para esos también, ¿vale? Quitarles bastante defensa. Esperar. Me falta uno aquí. Vamos a quitar este. Perfecto. No sé, por tocar las pelotillas, vamos a poner este aquí. Ok. Me gusta, me gusta. Este estilo va a estar bueno yo creo, ¿eh? Tremendo, gente. Tremendo. Y encima es que es suficiente rápida, ¿eh? Para ir quitando todo. Ah, es que, claro, las cabezas se las quitan enseguida, ¿no? Uh, cuidadito por aquí abajo. Me he despistado. Me he despistado bastante, ¿eh? Uh, ya me ha ido ahí gente. Que llevaba aún el... El cubo y ese ha sido duro. No va a pasar nada, no pasa nada. Un pequeño despiste mío. Bueno, sobra la pasta, así que realmente... Ahí vienen más. Vamos a poner cosas porque sí, ¿vale? Mirad, como vienen por aquí. Vamos a poner de esto. Y más pinchos por aquí. Ahí está, gracias. Vamos a poner por aquí. Vamos a lanzarlos un montón. Más pinchos por esta línea. Este que vaya quitando... Ahí estamos, los cubos. Vale, ningún problema ahí. Vamos a poner uno aquí. Por putear, ¿vale? Más que nada. Guay. Seguimos con un dibujo. A garantizarlos ahí al máximo. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No! ¡Dios, la ha desaparecido! Igual eso es lo que hace. ¿Habéis visto? La... Me se la ha comido. La ha desaparecido directamente. ¿What? ¿Qué me estás contando? Mira, 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 mira. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Y encima he hecho dibujo y todo. ¡Oh, my God, gente! Me siento todopoderoso ahí. ¡Qué bueno! Me encantan estas plantas. Están buenísimas, gente. ¡Vamos bien! Aún no ha habido que repetir, pero bueno. Vamos a por el puñetero... ...tiempillo. ¿Cómo era el nombre de la planta? Ya no me acuerdo. What the fuck. Vamos allá. Siguiente. Next. Igual aquí ya nos lo dan para probar. Seguimos con los mismos zombies. Ok. Pues la misma estrategia. Me ha ido muy bien con eso, eh. No me... No me puedo quejar. Hombre, si... Si es largo el mapa, igual me iría mejor con estas, ¿verdad? Además, baratitas. Para un comienzo mejor. Pum, pum. Ok. Igual necesitaría algún muro. Pero es que me da que... Mira, me voy a llevar estas porque son guays para un apuro. Con eso me ha ido bien. La de soplar me ha gustado. Y esto. Bueno, los pinchos ayudan bastante, la verdad. Me ha quitado esto. Me ha coger los pinchos. Uy, están arriba. También tengo por aquí la... La uracol esta. Así que tengo que tener... Cambios, ¿no? Voy cambiando por las plantas. Si no, siempre que lo mismo se hace aburrido. Vamos allá. Si es larga la ronda... Estas viene bien porque luego da mucho sol. Y son baratitas ahora para comenzar. Ok. Directamente. Lo vamos a poner como antes. Ponemos este aquí. Y ya nos encargamos de ese, ¿vale? Vamos a ir poniendo... Mira, aquí. Perfecto. Vamos a ir poniendo ya apios. Joder. Qué fácil es con la magnetoseta, gente. Qué ventaja. Ok. Vamos a esperar. Vale. Viene por aquí. Pues le soplamos. Sopla, sopla, sopla. Aquí hay que avanzar la defensa. Vale. Si le pongo una a estas, ¿qué pasa? A ver. Guayete. Por la curiosidad. ¡Bum! Adiós. Ha sido un placer. Bueno, de momento... Vale, seguimos poniendo estos. Venga. Va bien la cosa. Ahí viene uno ya con... Gorrito. Bien. Vamos a poner de estos ya por aquí. Tu, tu, tu. Vamos a poner este. Le ponemos esto a este. Vamos a poner esto aquí porque hará capo. Vale. Vale, vale. Vale. No. 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 Escóndete. No. 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 Arráncale la cabeza. Fuck you. ¿Habéis visto? Me ha puteado eso, ¿eh? Vamos a poner aquí un poco de defensa. Me ha jodido un poco el dibujo, pero bueno, no pasa nada. ¡Bum! ¡Adiós! Me vendría bien más alguna magnetoseta, ¿eh? De más. Ok. Esperar que estoy despistado. Esto aquí. Me ha jodido aquí un poco, pero bueno. Vamos a cambiarlo. Vamos a seguir con el plan. A ver, ¿va todo bien? Aquí arriba necesito un poco de ayuda. Vale. Vamos a poner aquí. A ver aquí, apuro. Pum, 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 pum. Chachi. Dale, dale ahí, amorcito. Bien. No entiendo muy bien qué hacen esas. Es que aún no comprendo, ¿vale? Sé que para desaparecido antes una remolacha de golpe. Pero hasta ahí. Ok. Aquí hay que absorber. Pum, 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 pum. De lujo. Vale, nos falta un apinchido por aquí. Y ya estamos bien, ¿no? Bueno. Todo bien por ahí. Entonces vamos a ayudar ahí. Pum, pum, pum. Vamos a poner un par de estos. A ver, aquí hay que ayudar un poquito, ¿vale? Vamos a ayudar a este porque si no nos van a joder. ¡Pum! Ahí estamos. Bien, bien, bien. Ok. Ningún problema. Vamos a poner uno aquí para cuando ataquen a la remolacha. Ayudarle. Va, genial, gente. ¡Ey, sí! ¡Ey, sí, va! Gracias al que ha comentado. ¡Wow! ¡Jodita para mí! El que ha comentado el tema de... De esto, que se va con la maneta. Entonces esta no me ha dado a tomar por culo. Eso sí, nos lo ha mostrado ya, ¿vale? Eso había que esperar, había que ser pacientes. Me jugué con las joyas, gente. A mí me vale. Aquí, cuidadito, que puede haber... ¡Oh! Puede haber puros, ¿eh? Vale, bien. A ver, por ahí abajo. Bien, aguantado. A ver este. Venga, esos pinchitos. Bien. Bien. Pues nada. ¡No! ¡Sí! ¡Ya! Dibujos simétricos. Bien, bien. 21 minutitos. Tercer mapita. ¡Uh! On fire. Venga. Tomillo. Eso. Es tomillo. Ahora nos toca ir a por él. Que no nos lo han mostrado. Nada. Pues ok. A por él, gente. A ver, a ver, a ver, a ver cómo nos muestran su poderío. ¿Qué cojones? Produce al menos 2.000 soles. Sobrevivirá que zombie con las platas que te dan. Pero qué. Van a estar dándoles pataditas. Quiero imaginar, ¿no? Seguro, gente. Nada. Ahora toca esperar. ¿Por qué? Ahí estamos. Le dejamos, ¿no? Que nos la lleve un poco... Pero no, no nos dan al tomillo. What the fuck. Cuando eso lo paralizo, y le meto... Ahí. Le meto aquí un... Un apio y esto, ¿no? Ok. Ahora ya me puedo defender por este lado. Oh my god. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. No. Oh, fuck you. Fuck you. No, no ha salido bien. Bueno, creo que... Ha salido medio bien, ¿vale? Pero... No, no era el plan. Con el primero no ha funcionado. Pero ahí voy a tener que ponerles ya lanzaguisantes para eso, ¿no? Ok. No pasa nada. Aceleramos. Es que tenemos que producir. No puedo dejar que me desaparezcan, gente. Por hecho, aquí voy a buscar la mano, ¿no? ¡Madre mía! Es eso, mira. Come on! ¡Ah! Vamos, vamos, tú puedes. Vamos. Venga, una patadita más. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Bueno, por aquí vamos a simplemente empezar a disparar, ¿no? Paradito ahí. Vamos a darle escaña. Venga, ¿por qué no? A ver, tú te estás pasando ya de listo. Vamos a esperar un poquito, vamos a ser pacientes. Vamos a ser pacientes. Adiós. Acabo mi paciencia. Venga. Ok, todo bien por aquí. No sé, vamos a poner de estos. ¿Qué? ¿Qué cojones? Vale. Bien. Bien ahí. Pero por arriba, a ver, también hay todo potencia aquí. Ayuda. Lo desaparece. ¿Habéis visto? ¿Qué cojones? Bien, bien, bien. Venga, ayuda ahí. Está siendo un caos, ¿vale? Menos mal que tengo a estos. Vamos a reproducirlos. Necesito más por todo el mapa. Bien. Reproduceros, pequeñines. Y estos, pues, para putear por ahí, ¿vale? Para hacer... Bulto. Vale. Aquí arriba, alguno más necesario. Voy a poner este aquí, para que cuando se pare de comerlo, este ya empiece a atacar. Quieto. ¡Bum! ¡Bum! Quietos, paraos. Bien. Dale, dale. Vale. Ya he generado los soles. Ok, no hay ningún peligro. Ya solo tengo que sobrevivir. Solo. Como si fuera fácil, gente. Cuidado. Lo he dicho, como si fuera fácil, ¿vale? Ok. ¡Ah! No ha muerto. ¡Fuck! ¡Mierda! Ok. Maldito. Ok. Voy a poner esto aquí. Este aquí. Ok. Por arriba necesito defenderme, ¿eh? Un poquito. Vamos a decir que un poquito. Vamos a poner esto aquí. Vamos a atacar con esto a las dos líneas. No pasa nada, no pasa nada. Venga. Pongo esto aquí también, para que se pare de atacar en caso de emergencia. Por estas tres líneas tengo máquinas. No hay problema. No hay problema. Mira que animaos, ¿eh? ¡Wow! Mola. ¿Por qué no? Ok. Vale. Por aquí abajo un poquito de ayuda. No, 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 no. Voy a perder, gente. Me niego. Poderes van. Toma, joyita para mí. ¡Wow! ¡Qué malamente, qué jodido, ¿no? Tengo que gastar poder, pero es que tengo un montón y nunca los uso y me decís, usa poderes y así no pierdes tanto el tiempo. ¡Qué gustito, gente! ¡Qué gustito, gente! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues nada, ahí tenemos el tomillo y ni siquiera nos lo han mostrado, pero vale. Ya lo he utilizado alguna vez, así que ningún problema. Ya sé lo que hace. Lo que pasa es que no sé ni su coste ni el tiempo de cooldown ni nada. Ok, salimos, llevamos 28 minutitos, pero ha ido bien. He conseguido los cuatro mapas que decía, aunque he tenido que usar poderes. Y estoy consiguiendo un montón de joyas, ¿eh? Van cuatro joyas, creo, ya en este vídeo. Pues nada, vamos al evento, gente. Vamos a comenzar estas piñatas. ¡Madre mía! Let's go. A ver, si hay suerte también y nos dan algo rico. Para matar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Ha salido ahí algo? Toca en raíz de escape y después toca en otra planta para que intercambien sus posiciones. Raíz de escape explota cuando un zombie se acerca. ¡Anda! Vale, esto es todo sobre los tiempos modernos, ¿no? Ok. Interesante. Para que explote. Vale, vamos a ponerlo ahí. A ver si lo pudiéramos ralentizar, ¿no? Vamos a ver si lo podemos matar lo suficiente rápido. Ok. ¡Anda! ¡What, what, what! ¿Qué es? ¿Un explosivo aleatorio? Ok. El recibo de agua es tremendo, gente. ¡Qué interesante! Curioso, ¿no? Me parece curioso, gente. ¡Oh, oh, oh! Mira, ¿por dónde viene? Vamos a ponerle ahí. Que no se note que queremos reventarlo, ¿vale? Ok. Por aquí abajo... Vamos a ayudar un poco. Por los malditos bolobos. ¡Oh, esto es de duro, ¿no? ¡Oh, esto es de duro, 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 esto es de duro. Vete para allá, hombre Vete para allá Güey Que me lío, gente Madre mía Madre mía Adiós Juro Ok, eso no va a funcionar ahí Dejamos que pasen Madre mía Ok Tengo que apujarlo Vamos a poner esto aquí por si acaso Uff, tengo que defender esta línea Bien, ha aguantado Ha aguantado ahí Guay Ok Ponemos esto aquí por si acaso Pero yo creo que vamos bien Vale Vamos por aquí ¿Qué hace con los dientes para verlo? Coño ¿Ha explotado algo aleatoriamente o qué? Vale Vale, pero ahora no puedo hacer nada Venga Que quiero matarlo Podemos Podemos Vamos ahí, vaina Venga Vete para allá, carajo ¿Me habéis visto? Es como que Ha estado cargando, ¿no? Y ha explotado ahí por arriba Porque ahí no tenía nada puesto Creo, ¿eh? Bien Nada, hemos sobrevivido Ha sido un poco Caos, pero, ¿eh? Conseguido El tema de esa planta nueva Tiene buena pinta, ¿vale? Pero seguro que es la premia Madre mía A ver Ya sabemos Al tercer caballo Al tercer poti es el ganador Oh yeah Disfraz para mí Bien Bien, 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 bien Ahí tenemos Campeón Ok, cinturón de campeón, gente Mola Sí, porque además De ese Mira, raíz de escape Consíguela Ok, premio, ¿no? Fuck you Aunque no me he fijado Si el marco era dorado No lo he visto, gente Uh, un yeti Qué bien Eh, ¿qué iba a decir? Ah Ah, eso Que el del Bon Choy Solo tengo el disfraz ese De cumpleaños Que era como mierdoso, ¿vale? Bueno, creo que también me salió uno Con Una corona de flores Me parece, ¿vale? Así que bueno Ese está guapo Pues nada Eso ha sido todo Vamos a ver Qué nos dan con las misiones Por si podemos subir Pero bueno No creo Ni de broma Pues nada, gente Continuamos En Vuelta a Casete de Neón Que nos han enviado aquí Al Jurásico Continuamos Vuelta a Casete de Neón En el próximo vídeo Que va muy bien La verdad Y Me encanta Me encanta el apio El apio Y Y la Uh Los cascos Se me ha olvidado Ahora el nombre, gente Me encantan, ¿vale? Las plantas de ese mundo Me están gustando mucho Veremos a ver Qué tal el domingo Lo probaremos en el siguiente vídeo Y nada Ya sabéis Live, favoritos Comentarios Así que ya Nos vemos Buen día